Buenos días, buenas tardes, buenas noches. De todo lo que veis... Perdón, todo lo que veis es solo una parte de lo que hay, ¿vale? Si fuerais capaces de ver más allá de la luz visible, que es lo que vemos normalmente, veríais las ondas que salen del router aquí y llegan aquí. Las veríais. ¿Cómo? No lo sé. Pero las veríais. El caso es que... Lo que vemos es solo una parte de todas las ondas que viajan por el espacio y están en la atmósfera. Lo que vemos es el espectro visible, pero por encima están... Perdón. Por debajo están la infrarroja y por encima las ultravioletas. La luz ultravioleta es la que os hace daño cuando estéis en la playa mucho tiempo y os pegarse y os ponéis colorados. ¿Vale? Y el infrarrojo... Es, por ejemplo, el microondas. ¿Vale? ¿Por qué se pone infrarrojo? Explico por qué. Este es el espectro electromagnético. ¿Vale? La luz de menor longitud de onda es el violeta... Perdón, sería el de mayor, ¿no? Ultravioleta e infrarrojo. Y la que está por debajo de rojo. Me estoy pegando regular, pero me da igual. El caso es que aquí están. Voy a hacer un programa que diga... Si la luz es visible o no. Si está por encima del rojo o si está por debajo del violeta. Y si es ultravioleta e infrarroja. ¿Vale? Aquí está entre 760 y 760. Pues venga. Esto va a ser muy rápido y muy fácil. Espectro electromagnético. Venga. Voy a poner longitud de onda. Así de largo, así de largo. Igual a IN. Input. Dime la longitud de onda. Y ahora. Si... Un que largo, ¿no? Voy a poner aquí long. Y voy a poner aquí como comentario... Long es la longitud de onda. Si la longitud... Es mayor que... Esto por mí no está bien. No me gusta cómo está. A ver si aquí viene mejor. Vale. Aquí viene mejor. Vale. Si la longitud es... Hemodish. mayor que 780 nanometro. Tengo que poner que es... infrarroja. Si no... Si la longitud es mayor que... El otro límite era... 380. Es visible... Y si no... ¿Cómo era el otro nombre? Ultravioleta. Y se dice infrarroja y ultravioleta... Porque los colores que están en los extremos... Son el violeta y el rojo. Y ya está. Eso tú le das la longitud de onda... Y te dice en qué zona del espectro está. ¿Ok? Eso lo daréis más adelante y más avanzado... Pero para mi ejercicio mola. Además es muy cortito y está muy clarito. ¿Qué es? ¿Tú? Y ya está muy cortito.